Bien, iniciamos esta entrega con seis candidatos presidenciales quienes rechazan los resultados de las elecciones a nivel congresual y municipal, además de exigir el conteo manual de esos niveles. Como nos cuenta Juan Reyes, estos dirigentes políticos responsabilizan a Roberto Rosario de la crisis post-electoral. En un documento firmado por Luis Abinader, Guillermo Moreno, Pelegrín Castillo, Minuta Bares Mirabal, Soraya Aquino y Elías Huesin Chávez, estos candidatos se quejaron de que el conteo a nivel congresual y municipal se hizo bajo manipulación e irregularidades. El escrutinio de los votos en los tres niveles de elección, presidencial, congresual y municipal, se hizo en violación de la ley electoral 275-97. Lo que está ocurriendo en este momento es inaceptable para cualquier proceso democrático. Avanzar en la legitimación de lo que ha pasado, se han asumido compromisos y los sostengo y los puedo probar, antinacional. Advierten que autoridades elegidas de un proceso cuestionado son ilegítimas. Estamos en una crisis post-electoral. Aquí no estamos peleando por carguitos, aquí estamos peleando para que se respete la voluntad del pueblo dominicano. Responsabilizan al presidente de la Junta Central Electoral de las irregularidades y consecuencias del proceso electoral. Y a don Roberto Rosario, que se cree dueño del país, que asuma su consecuencia de todo lo que está pasando en el territorio nacional. Estos seis candidatos presidenciales se comprometieron que la próxima semana estarán dando a conocer a la opinión pública las pruebas de irregularidades en el escrutinio a nivel congresual y municipal. Insisten en defender la democracia dominicana, pero con respeto a las leyes. El PLD quiere imponer, senador, ese escándalo. Aquí lo que estamos planteando es la vigencia, el respeto de la ley. Aseguran que solo se acogerán al conteo manual de los votos a nivel congresual y municipal. Juan Reyes, NCDN.